Dios, dice completa, esto es lo que hice ayer, lo hice o no lo hice, lo hice o no lo hice. Venga, esto dijimos, esto viene de un producto notable, ¿de cuál de los tres? El de más, el de más, algo más algo al cuadrado. Entonces, si esto es X cuadrado, esto tiene que ser X, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. El primero es X, hay que multiplicarlo por dos, y me falta este número. Si esto es 4X, este número, ¿cuál tiene que ser? Para que dé, dos, ¿no? ¿Lo veis? ¿Valeria no? ¿Lo veis todo? Pues ya no lo veis. Venga. ¿Qué pongo aquí? ¿El adiós? Esa es tu abuela. ¿A ver? Hay que no me acuerdo. Jessica. Sí, pero como las dos terminan en K, yo le llamo Monicaca y Jessicaca. Tú se lo dices cuando la veas. Yo le he recibido a mi hermano. Pues ya la ha visto. Está castigado, está castigado. Oye, ¿qué duermes tú? Sí. ¿Algún que costó más buena de aquí? Sí, puf. Porque tú no tienes que darle clase. No, no se vean tan malo, hombre. Que tienen carita de bueno. Miradlo. No conoce, no conoce. Pues así estás tú distraído. Sí, no. Distraído estoy. Pues no veas, no te lo pasas a tu viejo de esta gente. Venga, que os sale de esto. Venga, adiós. ¿Por qué viene mi madre y saluda y es tan simpática y agradable? Y viene esta mujer y saluda y es tan simpática y agradable. ¿Eh? ¿Igual que vosotros? Es que ponemos cara de bueno. Y ustedes estáis siempre, ¡ay, no quiero estudiar, no quiero hacer las tareas, qué rollo! Pero las personas mayores son más simpáticas, más agradables, ¿no? Pero yo creo que las personas así son las que llegan a mayores. Las personas que son simpáticas y agradables llegan a esa edad. 80 años, ¿cuánto tiene tu abuela? 75. Bueno, G, ¿no tienes tú? No, no, en vez de, ¿no os da una idea de que en vez de poneros como os ponéis, que os ponéis? ¿Cómo? Vaya por Dios. ¡Joder! ¿No os habéis pensado aquí en que en vez de poneros, no quiero estudiar, no quiero trabajar? ¡Qué asco! ¿No es más bonito ponerse así? ¡Hola! ¡Buenas! ¡Ay, qué caray buenos tenéis! ¡Ay, qué ejercicio más bonito me ha mandado José Luis! ¡Voy a hacerlo! ¡Qué bien que tengo que hacer un resumen! Es una actitud mejor, ¿eh? ¡Hola, Felipe! ¿Te está riendo el Parkinson de tu abuela? ¡No, el Parkinson no de la abuela, mi tía! ¿De tu tía, no? ¿Te está riendo? ¡No de la abuela, mi tía! ¿Qué tiene, Parkinson? No, pero ya... Tiene senilidad, ¿no? A ver, ¿cómo estás tú cuando tengas 105 años? ¡Destrosado! ¡Psss! ¡Ya! 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 ¿Qué pongo aquí? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¿Por qué cinco? ¡Porque no tiene 10! ¡Ah, porque era 2 por 5! ¡Ah, bueno! No he puesto aquí lo que habría que poner. Esto sería 4 y esto sería 25. ¡Venga! ¿Qué pongo aquí? ¡Bueno! ¡X! Es que aquí no me dicen 100 más o menos. ¡X más 3 al cuadrado! ¡Sí! Yo creo que sí. Sería más... ¡Buena! ¡Dime! ¿Qué? Con Manoli. ¡Manoli! Te buscan. ¡Anda! ¡Un segundito! ¡Ja, ja, ja! El jefe. Yo el jefe ya... Yo ya soy tu jefe. Entonces, ¿qué pongo aquí? Pase X. ¿Y aquí? X más 4 cuadrados. 4 cuadrados. Ah, menos. Menos cuadrados cuadrados. Pero sería... Menos 8. ¿Usted está claro más a mí o no? Es por... Es por...